Jyn es un framework web ligero y rápido para Go, que se ha ganado popularidad por su alto rendimiento y facilidad de uso. Se caracteriza por su API simple e intuitiva, que permite a los desarrolladores crear aplicaciones web robustas y escalables con un mínimo esfuerzo. Vamos a introducirnos en Jyn como framework web para Go. Además de describir las características principales de Jyn y su enfoque en la simplicidad y la velocidad. Además de presentar la comunidad de Jyn y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Jyn es un framework web minimalista que se basa en la filosofía de menos es más. Esto significa que Jyn no incluye funcionalidades innecesarias que puedan aumentar la complejidad o la sobrecarga de la aplicación. Algunas características principales de Jyn es que este ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear URLs a controladores y acciones específicas. Jyn soporta middleware, que son funciones que se ejecutan antes o después de que se procese una solicitud. El middleware se puede utilizar para tareas como autenticación, autorización, registro y manejo de errores. Jyn incluye un módulo de validación que facilita la validación de la entrada del usuario, además de que soporta el renderizado de plantillas HTML con GoTemplate. Jyn está diseñado para hacer un framework web simple y rápido. Su API intuitiva y su bajo overhead hacen que sea una excelente opción para aplicaciones web que requieren alto rendimiento. Por supuesto, Jyn cuenta con una comunidad activa y vibrante que ofrece apoyo a los desarrolladores a través de diversos canales. Y vamos a encontrar el repositorio en GitHub y a su vez su web oficial, jyngonic.com. Así que vamos a recorrerla un poco. Ya puestos en Google, vamos a buscar rápidamente jyngonic y de esta manera vamos a poder llegar a la dirección web especialmente. Sin embargo, siempre está cerca lo que es el repositorio en GitHub. Así que voy directamente al repositorio. Como podemos observar en este repositorio, sí que encontramos rápidamente unas 8 ramas habilitadas, 34 etiquetas. Pero esto no es lo más importante. Podemos observar de que a nivel de commits o confirmaciones, dice que lo último fue esta última semana. Por lo cual, significa de que es un proyecto completamente activo. Así que aquí podemos encontrar una breve descripción y a su vez podemos encontrar todo el repositorio de este framework. Además de una bonita documentación, la verdad, donde se listan las características actuales que este posee, a su vez de cómo iniciar. ¿Cuál es el inicio rápido de este? Así que aquí te está mostrando cómo hacer el import del framework y a su vez también de cómo obtenerlo, de cómo instalarlo. Para ello también se muestra un ejercicio básico sobre cómo utilizar JIN o bien sobre cómo arrancar, cómo es el primer paso. Y en ese sentido, agrega dos imports. Dentro de los imports, agrega gitahad.com, lo que es el JIN, GONIC, barra JIN, lo que es el framework. Y luego básicamente crea un default aquí para poder crear un servidor web. Y en ese servidor web, básicamente crea una nueva ruta donde aplicando un barra pin, él va a responder mediante un JSON que diga PON. Y esto es lo que va a inicializar el servidor. Así que cuando se inicialice con 127.0.0.1 en el puerto 8080 que se ha definido, entonces va a responder PON siempre y cuando se busque barra pin. Bien, así que como podemos encontrar acá con un GoRAM, es fácilmente ejecutable este código. Bien, vamos a recorrer un poco más. Y es que desde acá también podemos encontrar que el sitio web de referencia es este. Así que vamos a dar una vuelta por el sitio web. Bien, así que podemos observar de que es multi idioma, por lo cual podemos ponerlo en español perfectamente. Así que podemos dar lectura también sobre cuáles son especialmente las características que posee JIN. Bien, ya podemos ir listando e ir recorriendo cada uno de ellos para poder estar enterados un poco más sobre de qué va la cosa. En cuanto a la documentación, también podemos observar de que, bueno, hay un inicio rápido también sobre cómo iniciar el proyecto, cuáles son los primeros pasos. Vemos que aquí está el mismo ejemplo que estaba también en GitHub. Vemos también los rendimientos que pueden tener, las características específicas. Así que nada, bueno, podemos recorrer entre todos ellos. Damos algunos ejemplos. Dice crear un ejecutor individual con template. Vamos a hacer clic ahí a ver qué tal es la documentación. Como ven, la documentación tampoco es tan compleja, es bastante básica. Así que podemos recorrer sobre ello para seguir aprendiendo. También tiene un blog, que esto no lo tienen todos, la verdad. Y a su vez también tiene las referencias para ir a GitHub, tanto para el framework JIN como para su middleware. Así que nada, podemos ver que JIN es un framework web ligero y rápido, que ofrece una excelente alternativa para el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Su API simple e intuitiva, junto con su comunidad activa, lo convierten en una opción ideal para proyectos web que requieren alto rendimiento.